¡Negro, asqueroso! ¡Te maté! ¡Vos también! ¡Toma! ¡Y vos! ¡Ay no! ¡Este es el matón! ¡Este es el matón! ¡No me había dado cuenta que era el matón! Bueno, dije que no quería pleito. Al final se me acumularon todos. ¡Toma! ¡No te levante! ¡Listo! ¡Todos muertos! ¡Ah! ¡Voy a proseguir mi camino! ¿Qué es esto? Esto vendrá... ¡Ahí está! Sí, pero ¿por dónde? ¿Por dónde mierda entro? Decía encontrar una forma de entrar en el bungalow. Por lo que debe haber alguna forma rara de entrar. Por acá va. Por abajo no es. Por lo que estoy viendo. Por abajo no hay... No hay entrada posible. ¿Y entonces? No sé. Ah, ahí veo una mierda. Ahí acabo de ver una mierda ahí. Una especie de rampa. Sí, sí, sí. Ya sé más o menos por dónde tengo que ir. Tengo que entrar a este. Ah, bien. Acá estamos adentro. Eh... Sí, por acá. Por acá. Por acá. ¿Qué mierda? ¡Qué mierda! Los controles... Ahí está. No sé. Se me empezó a mover solo para allá. Bueno. Eh... Sí, por acá. Ay, no hubiera sido más fácil ver... ¡Ay! No, no importa. Vamos por acá. Acá estamos arriba del objetivo. Y la puta madre que lo remil parió tu hermana la puta. Ya, como te caigas otra vez. Ay, bueno. Acá está la cámara. La tenemos que buscar acá. Pero como vi, hay un zombie. Espero que uno. Ay, no mierda. Hay más de uno. Listo. Los jodí a los dos. ¡Plastó el matón! Listo. Una vez jodido el matón... Esto es mucho más fácil. Vení para acá. ¡Ya va! Listo. Y... ¿Qué me da esto? Esto es nivel 3. Vale. Vale, sí. Y personal. Otra. Y personal. La puta madre. Bueno, a ver cuánto quita. 400. Parece que había algo por acá. No hay nada. ¿Ya hay la cámara? ¿Y la cámara? ¿Ya la agarré? Este... La... Esta mierda me dice que la cámara está acá. Yo no veo nada. Esto es como las llaves del... De la mierda. Es que no hay nada. 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 Aperitivo. No, me digas que voy a tener que cortar como en... Bueno, sí, corto. Bueno, la cámara estaba acá en un puto bolso. Miren dónde mierda iba a estar. Ahí está. Ahora sí la tenemos. Me faltaba revisar el bolso. Ay, bueno. A ver. A ver. Llave. Salva a la esposa de Makin. Me encuentra la de ahí. En el río. Busca el hogar del accidente del avión. Toda esta mierda. El accidente del avión me da una paja. Ya fui antes. Voy a tener que matar de nuevo a todos los... Bueno. Eh... Sí, supongo que nos queda otra. Que venir por acá donde estaba la camioneta. Y volver con la reportera. Ay, no. No, que... No, me lo... No, no, no se ponga nada. Ay, sí. Tienen el gusto. Ay, acá hay tres más. Bueno, no son infectados, pero... Permiso. I'm sorry. Ay, no. Ay, no. Tiene infectados. Ay, en otro río. Ay, me va a alcanzar. Vení. Toma mate. Toma mate. Este... Ay, no. Y después este va a venir otro. ¿Cuánto les ha puesto? Ay, yo sabía. Yo sabía. Ay, vienen cuatro. Ay, la puta madre. ¿Y para qué mierda? Tuve que haber hablado. Tuve que haber hablado. Toma. Te rompe el ojete. Y... ¿Por dónde mierda había entrado? Yo había entrado por acá. Sí, por acá. Por acá. Agachadito por acá había entrado. Así, como una fruta. Vámonos. Sí, la camioneta la tengo hecha. ¡Mierda! ¡Mierda! No mierda. ¡Mierda! Vamos. Ay, bueno. Nos toca devolvernos. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Primero que nada desmarco esto. Bueno, tenemos que volver con la repartida de Internal Geographic a darle la cámara a estas misiones. No las hice. Pero igualmente no son difíciles. ¡Uy, cuidado! Me choqué. No son difíciles, pero... Como no las hice, se me complican el doble. O sea, sí son difíciles. Vamos. Ay, zorra. Espero que me pongas en los créditos de tu documental si llegas a salir de acá. Oh, Dios mío, ¿tienes lo? Gracias. Qué historia. Espera hasta que esto se acabe en el aire. No hay nadie va a creer esto. Puedo ganar un Emmy. Ay, ya está. Completamos tu misión, zorra. Y ahora lo que voy a hacer es... Utilizar el transporte rápido para ir a la aldea del río. Aldea del río. Listo, acá estamos. Lo que vi, acá había varias misiones. ¿Dónde están? Sí, era acá. Salva a la esposa de Makinba. Mierda, la esposa de Makinba está en el mismo campamento este. Mirá vos. Está acá adentro. A ver, iba a como entrar. Ay, ¿saben qué me gustan estas misiones? Donde te hacen dar un rodeo de la gran zamputa para entrar en un lugar. Porque es como que te alargan. ¡La puta madre! Es como que te alargan. Casi me caigo de nuevo. Es como que te alargan la misión. No, el pene, no. La misión. Y esta mierda. Si, por arriba. Tengo que ir por arriba como en Bangalos. Pero para ir por arriba, tengo que venir por acá. Esperen que me tiento hacer esto. Me tiento. Perdón. Me tentó. Ay, me tentó mucho. Bueno, vamos. ¡Oh, eh! ¡As! ¡As! No, ¿cómo era? ¿Qué había dicho? Eh... ¡Dead Kreet! Eh, la última vez que dije eso me caí. Así que no digo más nada. ¡Use me! ¡Uy, una escopeta! Eh, escopeta corta del perezoso. No. Esto mejor. Ay, me voy a equipar esto. Acá estamos. ¿No hay nadie? Ay, sí. Hay un loco acá. ¿Me vas a atacar? ¿Y este? Tengo la escopeta lista, eh. Mierda. ¿Qué es el cabrón? Me dejé. ¿Vagina? Ah, no. ¡Mahina! Mierda. Entonces, le diga que estoy muerto. O me ha caído. Me ha caído. ¿Ves? Mierda. Me... Le pegaba. ¡Fue un hombre! Ay, no saben cómo odiar los hombres así. Yeah. ¡Bien! Vale. Él me dio una escopeta y me dijo que siempre la usarla. ¡Fundí esa escopeta y la tomé! ¡Eso! Tengo que buscar su cuello. Ay, la cascada de... Ay, me mandan a las cascadas. Donde seguramente haya más enemigos que la concha. Ay, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan las cascadas? Ay, miren a dónde me mandan. Donde me enfrente al gordo ese de mierda. Bueno. Vamos a buscar una camioneta y vamos a las cascadas. Bueno, la verdad, las misiones cuentan una historia. Algunas misiones secundarias. Por eso es que me gusta hacerlas. Porque te cuentan como una historia. No sé, me gustan. Lástima, como ya dije. No lo quiero spoilear, aunque ya lo spoileé demasiado. No lo quiero spoilear más. Pero al final... ¿Qué se ruso? Ay, no. ¿Qué? No. No me interesa. Y bueno, les pido disculpas. Porque desde hace mucho que siempre los Let's Play me joden. O el teléfono o el celular. El celular no tanto, pero el teléfono me jode. Me jode. Me jode. Bueno. Son cosas que... No importa. No hablo de eso. Sí, creo que no voy a poder ir con la mierda de esto. Así que voy a tener que ir a pie. La puta que los Remix parió. Este... Bueno, vamos. Sí, voy a cortar porque voy a tardar un huevo. Bueno, acá estamos. Llegamos a las cascadas de Gaia. Ay, qué paja. Sí, esta es la mierda donde nos ubicamos por el dos. Creo que el equipaje está ahí arriba. Voy a hacer una especie de Death Grid. No creo que me salga, pero vamos. Me salió de pedo. Collar de magina. Ah, justo estaba acá arriba el collar. Bueno. Convence a... Si tenemos que ir a decirle al hijo de puta que le pegaba. Está muerto. Hice eso para no quitarme vida. No pensé que funcionaría, pero funcionó. Y bueno, ahora me tengo que ir a... Sí, me tengo que ir a pata de nuevo. Todo esto, todo esto. Tengo de... Todo, todo, todo esto me tengo que hacer. Todo esto hasta llegar acá. Todo esto. Bueno, corto.